¿Qué es lo que se encuentra en el Senado? ¿Qué es lo que se encuentra en el Senado? Yo les hago un respetuoso exhorto a los senadores y senadoras del Congreso de la Unión para que le dé el curso inmediato a esta determinación. El día de hoy precisamente aquí en la Cámara de Diputados está realizando un foro que tiene que ver con hacerle justicia a los trabajadores, que es la administración integral del capital humano, para que todo lo que ha sido la figura del outsourcing, que ha restado derechos a los trabajadores, les ha quitado prestaciones y ha bajado su calidad de vida, se pueda recuperar con una eficiente administración. O sea, son temas que en medio de la agitada y crispada agenda política y ánimo político electoral a nivel nacional no pueden dejar de ser, no pueden quedar de lado. Hay que sacarlos adelante. El outsourcing es lo que está deteniendo en el Senado. Si hay cambios a la minuta, ¿regresará, diputados? Bueno, tendría que regresar, pero me refiero que junto con esto que ya está allá, se tienen que empezar a discutir y a dictaminar otras iniciativas que tienen que ver con elevar la calidad de vida de los trabajadores y evitar que se les siga disminuyendo los derechos de los trabajadores. Todo tiene que ir abonando a eso. Por eso yo insisto en que la agenda electoral no puede ir a contrapelo de lo que es el derecho de los trabajadores.